Este es el principal acceso al área de emergencia de este centro médico en Pérez Celedón. A diario por este lugar ingresan ambulancias y decenas de vehículos con pacientes que requieren atención. Sin embargo, con la construcción del nuevo edificio de urgencias, esta callecita desaparecerá porque la nueva estructura tendrá algunas bases por aquí. De ahí que en el centro médico ya están en las coordinaciones para habilitar una nueva vía de ingreso en los próximos días. La nueva entrada será por el sector principal, donde actualmente solo pasa el personal del hospital. La entrada principal a emergencias va a ser parte de la construcción de la nueva torre médica de emergencias. Por lo tanto, no van a poder ingresar ni personas a pie ni vehículos por donde usualmente en estos días han estado ingresando. Esto hace que la arquitecta del hospital haya tenido que hacer una ruta de ingreso tanto en ambulancias como carros particulares y personas a pie. Este tramo se habilitará, pero solo para ambulancias y pacientes que estén en condición muy delicada. Es decir, no todos los taxis ni vehículos tendrán acceso a la restricción. Simplemente por la entrada donde entra el personal, entran los vehículos de funcionarios, dando la vuelta al hospital e ingresando al servicio de emergencias, pero no por la ruta usual, sino más que todo por dentro, por dentro del hospital. ¿Y esta ruta solo va a ser para ambulancias o también va a permitir taxis y todo eso? No, solamente ambulancias y aquellos pacientes que vengan en carros particulares, que su condición de salud no permita ingresar por medio silla de ruedas u otra forma. Para los usuarios se habilitará el paso por consulta externa donde habrá además silla de ruedas. Tenemos comprensión porque no todos los carros que en la actualidad ingresan hasta la puerta de emergencias van a poder ingresar en estos días, porque va a ser limitada por la cantidad de carros. Todos sabemos de que diariamente ingresan muchos carros a la puerta de emergencias. Y lógicamente por esta nueva ruta va a estar más restringida y solamente aquellos casos que en realidad ameriten el ingreso del carro se va a permitir. Por lo tanto solicitamos comprensión de que es para mejorar la calidad de la atención y que sí vamos a tener limitaciones y que estas limitaciones por la gente comprenda y que colaboren. En los próximos días en la administración del Centro Médico darán a conocer la fecha exacta del cierre y los detalles de este nuevo paso.